3 minutos de 4x4, en esta ocasión inicia Luis Díaz, prende y suelta a una buena base. Max Díaz, prende y suelta a una buena base. Max Díaz, prende y suelta a una buena base. Max Díaz, prende y suelta a una buena base. Pues estoy saltando hongos como lo hace Mario Bros Si, esto es genial Se nota que quieres una moneda carnal Oye, eso está bien Habla a los ojos y los ojos que vienen en sus pies Si quiero una moneda pues tienes mucha razón No sé cómo explicarle a este niño tantón Todos queremos monedas, la carga del hip hop Ya me cansé de estar en parque rompiendo su por pasión Esto es real Siempre soñando un rapero comercial Siempre soñando sin poder de infar Siempre soñando sin pinta puedes lograr Siempre soñando tienes razón carnal Se nota que no sabes por eso no vas a avanzar Siempre soñando como alguien comercial ¿Será que me quedo chica en la escena del underground? Vamos a la entrada 3, 2, 1, equipo Mira, es de la ficción Es de el escenario porque hay mucha acción Oye, le digo chica la verdad Que esto es rapero ya de vida Y se deja de soñar Que uno se comprenderá Más bien que tome este micro con viola lo prenderá No dejo de soñar Más tiempo voy a explicar Más tiempo voy a explicar Más tiempo voy a dormir para poderlo lograr Pero no haces nada Todo lo que avisa si ni siquiera haces nada Oye, suena la campana Y hoy dice que yo elimino a este pana Suena la campana Ah, carnal ¿Qué pasó? ¿Resultaste? Otro fan del clan ¿Qué pasó, carnal? ¿Tú no tienes destino? ¿Qué pasó, topo? ¿Aquí no es Argentina? Ah, este es genial Viva Argentina Yo no sé, te voy a hablar Representar tu país Y quiero representar Habla de tu país Y quieres aquí sonar Mira, no sabes que lo que haces es perdedor Te quedas bastante mal con esta zona del ganador Te pones a temblar de un modo por temor Hasta pareces trans saliendo del refrigerador Ah, me caga eso, la verdad Mira cómo es que yo lo interpreto Claro, yo te tengo que trabar Y de dios o cuando al primero voy a matar Vas a matar y no sabes Tener un cuchillo Yo te tiro al cuchillo Que en eso yo tengo que yo No sé cómo quieres ganar de una forma tan sencilla Si no sabes ser un bisturí Para llegar dos días Mira, no agarres mi bisturí Pero yo te corto Y te quito de el frío Claro, sal a lo del mandí Yo voy a matar Pero como del mandí Tiempo, tiempo Fuerte ruido para esta batalla Decisión a la venta de 3, 2, 1 Se la lleva Luis Díaz Fuerte ruido para BRG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!